¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes en una nueva emisión de Retos y Desafíos. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Luis Armando Bravo Castillo, fundador de la empresa ProBionics y creador de prótesis biónicas. Las personas vienen con diferentes niveles de amputación. Lo bonito para mí, Juan Carlos, es que nunca visualicé esto como un negocio. Si una persona pierde un brazo, se ayuda del otro, pero digo, si no tienes brazos, ¿qué haces? Él me dijo que sí me podía hacer algo para mí, de acuerdo a mi amputación. Imagínense cómo cambia la vida después de perder los brazos y no poder hacer nada. Pues con esto ya es un alivio. Gracias por ver el video.